La origen de este edificio se relaciona a un domingo de mañana en 1617, cuando, durante servicio en el antiguo templo, ahora el cemitério, el duc de El Infantado, hizo una fuente porque él no podía usar su propio piso reservado. La congregación fue ofendida y, como resultado, decidió ir a la hermitage de San John y construir un nuevo templo allí. Así que, el local elevó el dinero y comenzó la construcción en 1648. Ellos trabajaban por muchos años, así como casi un siglo. El edificio se terminó en 1668 y fue consagrado en 1831. El piso consistía en un cuadro rectángulo dividido en tres naves. Los alfasados son construidos de estonia y masonería. El torre del piso es orientado a Campio. Durante la guerra civil, se fue destruida y luego reforbió en una torre superior. Tiene un sistema muy peculiar de piso, debido a la orientación de cada una de las ruedas, Cardoza, Sobrellano y Coteruca. Es un cuadro con dos ruedas. El norte tiene una escultura del patrón, San Cristófero, y la entrada del sur, donde hay dos celdas, una con los brazos del pueblo y una con los brazos. Fue construido por el tiempo. En el interior del edificio hay una capela atractiva. Este es el viejo sacerdote. Fue construido gracias a la cáliz de la silva que Juan Domingo González de la Reguera, archbishop de Lima, envió de Perú. Hiciendo un recorrido de la renaissance, una gran cruz dominada por el altar del mar, justo cerca de la imagen de San Cristófer, una escultura de más de tres metros que pertenece a la escuela catalana. En ambos lados del altar hay la imagen de la Virgen de la Rosario y el Santo Cristo del Amparo. La intervención de Doménes dejó su marca en el púlpito, en la puerta del cáncer, en la lluvia y en la ventana de las cerdas, de las que solo dos restanen. El primer marqués de comillas, en su lado, le dieron un smartphone como presentado con el mismo marzo como el palacio de Sobrellano.